Hola amigos y amigos de YouTube, soy TecnoGamer y les vengo con un bello tutorial sobre cómo poner Minimator en español. Antes que nada, para las personas que no saben, Minimator es un programa de animación 3D centrado en Minecraft. El que yo uso para animar. Este programa está en inglés, por lo que me tomé la tarea, junto con mi hermano, de hacer una traducción en español de todas las versiones. Ya había subido este tutorial el año pasado, pero lo tuve que eliminar por problemas con YouTube. Todas las páginas estarán en la descripción, además les dejaré 3 canales de tutoriales de Minimator muy buenos en inglés. Pero se puede entender perfectamente. Sin nada más que decir, comencemos el tutorial. 1. Comencemos con lo básico. Si ya tienes Minimator, puedes ir al paso 2. Si no lo tienes, tienes que ir a esta página, donde pueden descargar la última versión. Una vez descargado e instalado Minimator, toca ir a este post, donde pueden escoger la versión de la traducción que deseen. Están todas las versiones, desde la 1.0.0 hasta la actual que, bueno, de la que se está grabando este video. A excepción de la CommunityBuddy. Por ejemplo, yo lo quiero para la versión actual de Minimator. Lo que tengo que hacer es darle a Download, se abrirá el link y buscar la opción de Descargar. Y listo. Yo no lo descargo porque ya lo tengo. 3. Ahora hay que buscar el archivo descargado. En mi caso es Español B3 1.2.6. Lo extraemos. Yo no lo extraigo porque ya lo hice. Y una vez extraído, saldrán dos archivos. Uno son los pasos de cómo poner la traducción, por si acaso. Y el otro es el archivo de la traducción en sí. Copiamos el de la traducción y lo pegamos en la carpeta de Lenguajes de Minimator. Esta es la ubicación exacta, pero creo que lo pueden poner donde a ustedes se les haga más fácil. 4. Una vez pegado el archivo en la carpeta, abrimos Minimator. Buscamos Settings, Opciones, que es este simbolito de aquí. Abrimos la opción de Interface. Buscamos la opción de Language. Le damos clic a la carpetita y seleccionamos el archivo de la traducción. Y listo. Minimator ahora está en Español. Eso sería todo por este tutorial. La traducción no es 100% exacta, por lo que cualquier error, duda o sugerencia para mejorar la traducción. Déjenmelo saber en los comentarios o en el grupo de Discord, que de nuevo, está en la descripción. La traducción se irá actualizando a medida que Minimator se actualice también. Por lo que les sugiero que revisen el foro en vez en cuando para ver si hay alguna actualización de Minimator. y por ende, de la traducción. El foro está en inglés, pero pueden usar el traductor para entender un poquillo. Bueno, espero que les haya servido mucho y estaré al pendiente de que mejore la traducción. Así que me despido. Bueno amigos es todo, no olviden apoyarme en Patreon, seguirme en mis redes sociales y el grupo de Discord. No olviden suscribirse, darle like, compartirlo y que les vaya bien. Adiós.